En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, Hijo de Dios e Hijo de María, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Quisiéramos estar siempre prevenidos para esa venida del Señor y para ello la recomendación de orar incesantemente nos ayuda, como a las vírgenes prudentes, a mantener siempre la lámpara de la fe encendida. ¿Qué mejor estímulo para esa actitud de alerta que la oración constante? Siguiendo el ejemplo de María, en las vísperas de comenzar un nuevo año litúrgico, quisiéramos aguardar al Señor, el que viene siempre, no sólo en el Adviento, en esta actitud de previsión y de oración profunda. Que la intercesión de la Madre de Dios y su ejemplo de vida sea todo un estímulo para nosotros para empezar con nuevos brillos el tiempo de Adviento. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Santísima Virgen María en sábado, les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias!